Así es, gracias compañeros televidentes de Noticias desde Villanueva Cortés en la carretera CA5 con ya las actividades previas a la construcción de este intercambiador logístico. Tenemos las declaraciones por parte del ingeniero Álvaro Matute, representante de la autoridad local municipal de esta ciudad que endulza Honduras. Por instrucciones del doctor Walter Pervamos, señor alcalde de Villanueva, estamos ahorita dándole seguimiento a lo que es la socialización, de toda la movilización que va a haber de tendido eléctrico y también de las compañías de cable y de las redes que están en los postes antiguos, que se van a tener que movilizar a los postes nuevos que van a poner COVID con la constructora. El semáforo va a dejar de existir en el lugar. Lo que viene es un puente de desnivel que es un intercambiador. En la parte de abajo va a haber una rotonda para que esa rotonda sea el distribuidor que vaya a las rutas diferentes, que es la gente que viene de San Manuel, que va para San Pedro Sula o que va para Tegucigalpa o que de Villanueva sale para San Pedro Sula o para Tegucigalpa del intercambiador, la rotonda sea el derivador prácticamente. Exactamente. Ahorita estamos en estudios, es que se va a hacer con el semáforo. Ahorita el semáforo, cuando ya se empiece el puente, pues se va a tener que eliminar. Van a quedar dos rutas de acceso porque el señor Acán le ha pedido que siempre haya una ruta de acceso de norte a sur y de sur a norte para el equipo pesado, sobre todo para no parar de tráfico. Y estamos buscando las vías alternas para que el equipo liviano pueda moverse por otras vías alternas. ¿Cuándo empieza ya propiamente los trabajos de la construcción de dinero? Bueno, ya comenzó el tema de la socialización con la movilización de los cableados. Se está haciendo también ya los hoyos para poder poner a los postes. La próxima semana empieza ya a movilizar los postes ya. Y creo que en una semana o dos por tarde ya están iniciando el proyecto. Es un proyecto que ya tiene bastante tiempo. Ya desde 2016 el señor alcalde de Toto Huartes Perdomo ha estado gestionando esto a nivel de gobierno. Bueno, recordemos que esto es fondos COVID, ¿verdad? Que es el paso de cada carro que tiene ahí por los peajes. Eso ha ayudado para que el fondo esté para poder establecer ya este puente. Finalizamos, ingeniero, el llamado a la ciudadanía para tener ese grado de paciencia ante el tráfico que se va a formar. Así es, sabemos que se va a incomodar. Pero parte del desarrollo pasa por una incomodidad al principio. Pero estamos buscando la forma de que sea lo menos posible. Pero hay que ir acostumbrándose y de poco a poco se va a ir buscando vías alternas. De repente hay gente que va a dejar de pasar por Villanueva para buscar otras rutas. ¿Te creas, ingeniero? A la orden. Para Noticias, desde Villanueva Cortés, un informe de Alí Marconi.